Música No puedo agarrar porque hay ahí, señor. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere esta morada? ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Es que vienen dos coches! ¡Vienen dos coches! ¡Corre! ¡Ahí está ahí delante tuyo! ¡Esperaos dos pasos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maquina era! ¡Vuelve a jugar! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado! Sube usted, sube usted Lo tenemos detrás, lo tenemos detrás Al lado suyo Está encima de la escopeta Hay otra corona, cómetela Otra corona Mira otra corona, compi La recompensa, habla de la recompensa Voy, voy, voy ¿Qué pasa? ¿No van a coger la corona? O aquella tiene Mi hija no es un paero, ni un coche viene a cordar Hey, un coche ¿Dónde? Sube, voy a ver el tampe ¡Hombre, donde? Voy, voy, voy Ya, ya Le he dado, le he dado ¿De dónde vamos a parar? ¿De dónde vamos allá? ¿Que va, de qué va? ¿Qué bomba de impulco de esa? Has cogido un coche y todo Un coche que está destrozado La rata esa Vamos nosotros la gasolina y la pilla Pues si no se nos va a acabar la gasolina Coge la garrafa Y yo le echo gasolina ¿Cómo va? 70% Ya ¿Qué pasa? ¿Lo han matado a esto? ¿Lo han matado a uno? Ha caído me parece el contín ¿El botón? ¿A dónde está? Ha cogido a un colegas Está curando, está curando, está curando a un colegas ¿Dónde atrás? Bueno, ya le tiras pa' solo Pero que yo no le da a Arturo ni modi Ah, vale, vale Ya vas por menos de la mitad Y una porción necesitaba la ayuda, coño ¿Quieres algo de lo que tienen ahí o no? No ¿Cómo está la gasolina? Dale, dale la recompensa Un poquito más de la mitad No, no, la recompensa esta Mira, ahí hay una gasolina ¿Cómo está la gasolina? Eh, dale, dale Dale, dale Que le falta no hay nada Ya está, ya no tiene más Ya no tiene más Espérate, que me voy a coger la otra Cógete esa Venga uno Yo opino que si nos vamos más para adelante mejor Las gasolineras se están liando a tiro Eh, sube uno, sube uno Sube otro, sube otro Hola Ahora sí nos tenemos que ir Hola, hola, hola Hola ¿Qué pasa de esto, tío? Se mata, se mata, se mata Ahí, estate quieto Está escobierto un poquito Hola, ¿qué me ha pasado? Oh, ya, hace este No, no, no Let's go, let's go Mira para arriba, mira para arriba La gente está disparando Dale, que te estoy protegiendo Estoy sin gasolina casi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por estas pamplinas? ¿O nos vamos? Están reviviendo uno aquí al lado Vamos a ver Ya está aquí parado Vamos a ver, ya está aquí parado Vamos a ver, ya está aquí parado ¿Ya nos va? Está al lado tuya Está muerto ya, está muerto ya, algún pato Muerto El otro viene detrás El otro está aquí El otro al lado tuya, al lado tuya Le he dado, le he dado Ay dentro de la oscuridad Le he dado, le he dado Me voy a quedar sin gasolina Me voy a quedar sin gasolina Métete la gata Dale, dale Dale, dale Púreme, púreme, púreme Me está pegando un salto Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo como va? va a menos de medio a la derecha te estoy cubriendo estoy echándole gasolina si, si, si ¿cuánto lleva? un poquito más de la mitad venga ya está, que nos queda más que unos garrafos vale tira para zona, tira para zona arriba tiene gente, eh, creo no, no, no espera, 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 que me pasa eso eh, tenemos uno aquí voy, 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 voy me mata, me mata, me mata, me mata me mata, me mata, me mata para atrás, para atrás no, 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 es el de arriba desde una compañía ya está, ya está que es y yo también listo de gasolina el coche, dale al coche ¿él lo tiene al lado? no, que se ha montado un tonto ahí, ahora le da, le da va otro por ahí otro ahí el metrallador no la tiene el colegas, no lo digo yo no, no me jodas claro, yo te he hecho darle gasolina al tanque si, si, yo te estoy moviendo para que no te mate si, 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 echa la vida al tanque vamos a subir aquí arriba no no la ve, no la ve, no la ve no la ve, no la ve el nitro que sube, que sube ah, vale, vale te disparas, ¿eh? no lo siento está haciendo el ruido para que nos escuchen no, no espérate, espérate que me ha pegado curame que me voy a curar vale, vale vale, vale ah, caí, me pega un bellisco, tío están ahí abajo ahí arriba hay gente hay dos, hay tres he dado los tres he dado los tres son muertos son muertos aquí abajo, caos van a subir por aquí le di al tanque, tío le di al tanque, tío así se está matado uno desde allí ven, 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 ven para acá ven no ven 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 se está matando este no se está matando no aquí no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!